Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a ver un mundo lleno de emociones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas en días A ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que pueda un beso ser más dulce y más rotundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día que te conocí Contigo aprendí que tú eres más dulce y 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 Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví contigo aprendí. Y yo nací el día en que te conocí.